Insular Press Don José Bezalel es uno de los comerciantes más tradicionales de esta isla y está ubicado su local comercial frente al edificio del Hotel Palas Don José Bezalel, ¿preocupa usted la duración de la demolición de este hotel? Sí, primero que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de opinar sobre ese edificio de lo que fue antiguamente el Hotel Palacé Eso tengo entendido que hoy día es de la DNL Eso aproximadamente ya tiene más de tres años que se dio la orden o se ha querido demoler Por fin esta semana estoy bastante contento ya que me he dado cuenta que comenzó la demolición de ese edificio Lo único que te puedo decir y decirle a todo el mundo es que ojalá eso no demore los meses que dicen que va a demoler O sea, si lo van a hacer, ojalá lo hagan el menos tiempo posible un tiempo prudencial de dos a tres meses y no se lleven uno o dos años porque sí sería mucho, mucho perjuicio para todos los que estamos a los alrededores todos los que transitan por esta avenida la más concurrida de San Andrés como es la Avenida Colón ¿Se han producido algunos desprendimientos de este hotel que hayan afectado la labor comercial? Claro que sí, la gente anda con mucho, mucho cuidado la gente trata de evitar ese andén En una época demoró más de seis meses las letras donde estaba el signo de Hotel Palacé esas letras estuvieron guindadas ahí durante meses y meses por fin, hace aproximadamente cuatro o cinco meses se metieron los bomberos a quitar las letras de ahí ojalá nos ocurra lo mismo en este momento ojalá lo más pronto posible lo demuelan y con bastante seguridad que es lo que se necesita hacer ahí tener la seguridad de que no pase nada para que los escombros no caigan a la calle porque ahí sí puede ser bastante doloso Insular Press Somos tu agencia informativa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.